Muy buenas tardes, esta ponencia que traigo para el aniversario número 29 de la Academia Olímpica Colombiana está realmente marcada en agradecimiento a todas estas mujeres que han antecedido ese camino en el deporte específicamente como lo es Clemencia Anaya, nuestra vicepresidenta de la academia, como lo es Alba Inés Astudillo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Auris Espinel, Aura María Valderrama, Mileo y Nadurne Camacho corredora en el Comité Olímpico Colombiano. Obviamente también agradezco el espacio con otros compañeros investigadores como la doctora Sandra Parra, Lina Vélez y con Carlos Agudelo de la Universidad de Antioquia con quien hemos compartido muchas de estas inquietudes. Adicionalmente pues agradecerle a nuestro rector de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, el doctor José Fernando Arroyo porque estos espacios se dan gracias a que creen que hay una posibilidad del cambio y que el cambio está en la academia y la investigación. Es una mirada hacia el cambio organizacional a través de la equidad de género, buscando entonces una mayor participación en los roles administrativos, financieros y gerenciales de las mujeres en el deporte. Y específicamente pues vemos como la Agenda 2030, la Agenda 2020 del COI, los lineamientos del MINEPS 2017 muestran entonces como las mujeres y los hombres podemos tener igualdad de oportunidades tanto en el campo de juego como en la sala de juntas para tomar decisiones respecto a la promoción de la salud, el bienestar, el mejoramiento de la autoestima, el liderazgo precisamente para trabajar habilidades de grupo, de perseverancia, porque efectivamente todos llegan a la conclusión de que las mujeres en el deporte desafían los estereotipos de género, se convierten en la inspiración de modelos a seguir y muestran a hombres y mujeres como iguales. Efectivamente esto lo podemos chequear con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y podemos identificar que el problema existe actualmente, es que hay poco material de desarrollo en investigación, nos hemos quedado en el antes que son exposiciones, capacitaciones para que hombres y mujeres podamos abordar la problemática en el deporte, pero hay pocos proyectos de investigación o poca difusión de los mismos en el sector. Esto entonces ocasiona que se hace necesario con todos los lineamientos internacionales abordar un diseño realmente de esos parámetros para la equidad de género en el deporte hacia el 2030. Y a través de la sistematización de experiencias, que es el gran objetivo de este trabajo, de experiencias eminentemente pedagógicas y de la construcción realmente de momentos históricos que hacen ver esos cambios, pues apoyados en el Comité Olímpico Nacional y en la Academia Olímpica, podemos encontrar algunas de esas líneas que están en este proyecto de investigación y que nos mostrarán entonces cuál es ese camino a seguir como tal. Vemos entonces que hemos avanzado desde el 2017 en estos momentos como tal, a través del Foro de Mujer en la Dirigencia Deportiva, de la investigación, de la participación de la mujer vallecaucana en el deporte y que fue expuesto en el Congreso del IASP-GW y del Instituto de Historia a nivel mundial, donde cada vez hemos ido abordando más y más público enamorado y relacionado con estos temas para llevar el año pasado a configurar un producto de investigación que nos ayudaba en todo el tema de sistematización de esta experiencia denominado Diálogos de Equidad de Género, el cual ha sido utilizado en nuestras cátedras de valores olímpicos, en el trabajo con el semillero de investigación y que nos muestra entonces un trabajo articulado con otras redes como la red MERCOSUR, como el Consejo Latinoamericano de Estudios Cubertinianos, como el Comité Pierde Cuberta en Colombiano, donde trabajamos realmente en articular, en evidenciar, en localizar todos estos estudios de caso que nos van a ayudar precisamente a construir estos parámetros y arrancamos entonces con nuestra cátedra de estudios olímpicos en el 2017 donde tuvimos mujeres que han estado en procesos de dirección, que han podido llevar con su ejemplo procesos de cambio y a partir de esas reflexiones empezamos entonces a identificar dentro de nuestros objetivos del proyecto de investigación, y es que es organizar saberes y es identificar entonces precisamente cómo son esos parámetros, esas actividades que muestran esa conexión entre nosotros, los dirigentes, los estudiantes, los investigadores, los docentes, para generar un análisis crítico que lleve a empoderar y a generar bienestar a todas estas personas que están trabajando con esta perspectiva de equidad de género, buscando entonces conectar todos estos saberes con nuestros propósitos de vida, de tal forma que la confianza que es ese motor que en la sociedad genera cambios, pues se presente precisamente en esta estructura de esta investigación. Pues esos son estudios de caso de diferentes, llamémoslo así, temáticas, pero que abordan esos parámetros de equidad de género, lo que hace pues que sea este un estudio de tipo exploratorio, de identificar qué es lo que está pasando, a través de unos diálogos que nos permitan reconstruir esas realidades, porque los parámetros internacionales, esos lineamientos están dados, lo que hablamos del MINEP, de la UNESCO, y lo que hablamos del Comité Olímpico Internacional, pero cómo se da en nuestro sistema del deporte, cómo se establece a través de nuestra estructura, pero también a través de nuestra cultura como tal en las organizaciones. Es en esa búsqueda, entonces, nos empezamos a preguntar por qué le interesa a la comunidad internacional que se aborde la equidad de género para nuestro sector. Y pues la verdad es que todos estamos hoy focalizados, trabajando en elementos de gobernanza que muestran que nuestras organizaciones deportivas tienen un camino administrativo con unos indicadores, con unos parámetros y unos planes estratégicos que pueden abordar entonces unos niveles de evolución de estas organizaciones. Sin embargo, pues el deporte siempre ha sido categorizado como masculino y excluyente para el papel de las mujeres y complejo de ascender en estas estructuras directivas, presentando situaciones incluso de violencia, acoso, tal como se ha documentado en diferentes medios de comunicación o en diferentes denuncias. Y es que establecemos entonces dos figuras en este instante a nivel internacional, Pierre de Coubertin, que es el motor precisamente de la estructura de los Juegos Olímpicos Modernos y Alice Milat, que hace que para las mujeres precisamente después de constituidos estos Juegos Olímpicos Modernos, pues haya un papel de la mujer en la participación, a tal punto de presionar como tal al comité organizador de dichos juegos para que permitan disciplinas deportivas de mujeres participar de estos eventos, de este gran evento. Pero vamos entonces a abordar cuál es el marco teórico que vamos a trabajar. Nosotros no vamos a trabajar en este trabajo de sistematización de experiencias pedagógicas y de construcción histórico de esos roles. Entonces, unas filosofías o unos componentes claros de unos discursos que permitan identificar el papel de la mujer en el desarrollo. No. Nosotros vamos a identificar esa categoría de género básicamente para representar y simbolizar esas diferencias sexuales en una determinada sociedad que nos permiten abordar o no unas tareas concretas. Y estas formas varían de acuerdo pues con la cultura, de una cultura a otra, y se transforman a través del tiempo. Es por eso que entonces se lanzan ciertas preguntas para analizar cuál es esa perspectiva de género y por lo tanto entonces ver que esta misma se alude como una herramienta conceptual que busca mostrar las diferencias entre hombres y mujeres a partir entonces de una problemática concreta, de un rol que se establece en lo productivo, en lo reproductivo, en el trabajo como tal, y plantea entonces la necesidad de solucionar desequilibrios que existen entre hombres y mujeres para abordar problemáticas concretas como la inclusión, como los temas de sustentabilidad, como los temas de desarrollo económico. Y entonces vamos a trabajar pues de la mano de dos grandes visionarias en este ejercicio dentro del tema también político y es de Susan Harding que muestra pues que hay que trabajar y revisando los ámbitos personales que constituyen el problema público generado por la baja participación de las mujeres específicamente. pero adicionalmente también nos muestra Marta Nussbaum que hay que priorizar esa producción de análisis de las instituciones desde la perspectiva de género y promover el desarrollo y el papel de las mujeres en este de tal forma que se puedan incluir nuevas estructuras sociales y administrativas donde se afectan las capacidades y oportunidades, el acceso a las oportunidades que todas las personas de la sociedad pues tienen para abordar desde esta perspectiva con enfoque de género dichas problemáticas. Trabajaríamos también alrededor de indicadores de género como la educación, la autonomía económica, la vida libre, sin violencia, de violencia como tal, factores sociodemográficos, de construcción de paz y transformación, de salud y derechos reproductivos sexuales y la participación en la toma de decisiones en nuestra investigación. Nosotros estamos enfocando precisamente en temas educativos y en la participación de toma de decisiones porque en un salón de clases en la mayoría de las veces en las que trabajo pues tengo 45 estudiantes en un salón de la práctica de profesional en deporte donde 40 son caballeros y 5 son damas y entonces cómo desarrollamos este ejercicio pues realmente mostrando que de verdad este ejercicio de equidad de género es una tarea de todos, es un tema transversal en todo el currículo y permite entonces generar gobernanza a través de los derechos, de revisar dominios entre Estado y mercado y plantear realmente intereses estratégicos de género en el sector deporte. Pudiéramos decir que históricamente vemos determinadas olas de participación de las mujeres a través del feminismo pero hoy nos concentramos realmente en el derecho a la igualdad y a la no discriminación como una fuente importante para abordar este proyecto de investigación a partir de la protección de los derechos humanos. Y vamos viendo entonces que todas las declaraciones que se han trabajado a lo largo de la historia de la participación de las mujeres pues está relacionado con la palabra cambio y vemos entonces que siempre ha generado realmente entusiasmo y también motivo de investigación cómo desarrollar ese cambio. Pero los últimos informes del Banco Mundial muestra que ese cambio para la equidad de género se va a demorar 200 años, 280 años. Bueno, y entonces esa declaración de Berlín en el 2013, la agenda del COI y la declaración de caza en el 2017 donde incorporamos los objetivos de desarrollo sostenible precisamente con los objetivos planteados en la agenda 2020 del COI sobre la equidad de género en el deporte, pues se van a demorar. Y el objetivo realmente de esta investigación es identificar pues esos parámetros por los cuales se demora, abordarlos, a ver si podemos acercar un poco ese tiempo y pues no esperar a que sean nuestros hijos de los hijos de los hijos los que lo vean. Y empezamos pues a participar de redes de conocimiento como el IASPGW que es nuestra sesión internacional que analiza temas de mujeres, de niñas, jóvenes, en el tema de la educación física y el deporte, tal vez una de las agrupaciones más antiguas que existe pues en nuestro sistema y allí se llevan todas las investigaciones que abordan casos realmente de esos lineamientos y allí llevamos esta primera parte de la investigación en el 2018, en el 2019 en el Congreso General de la organización. Y es que la ONU plantea que la forma de lograr la equidad es que las mujeres tengan mayor liderazgo y participación política no importan en el sector en que estemos que existe el empoderamiento económico de tal forma que podamos desarrollar actividades productivas con actividades académicas, actividades de investigación y actividades en la dirigencia deportiva. Hay también que trabajar en abordar para poner fin a la violencia contra las mujeres y ahí pues todo el trabajo que ha hecho Auris Espinel en Colombia relacionado con este tema que es muy importante precisamente empezar a articular todos los trabajos que se han hecho, temas de paz y seguridad donde el papel de la mujer ha sido fundamental para limar precisamente todos los obstáculos y superarlos, generar elementos de gobernanza y planificación nacional y trabajar elementos de desarrollo sostenible donde el ambiente económico, el tema social y el tema del medio ambiente confluyen para alcanzar mayores niveles de bienestar, algo que parecería como realmente imposible de alcanzar pero todos llegan a la conclusión de que el deporte, el vehículo para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Entonces, vemos que aparece tanto en el MINEP del 2017 en Kazán como en la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como en el Comité Olímpico Internacional todos unos lineamientos de equidad de género alrededor de la financiación, de la capacitación, el liderazgo, el entrenamiento, los mismos niveles para garantizar la competencia, temas de imagen y medios para mostrar el trabajo de niñas y mujeres y realmente que el equipamiento sea acorde para todos estos desarrollos deportivos. Tenemos ya los lineamientos y adicionalmente contamos con el apoyo internacional de campañas que promueven realmente la equidad como que la generación de la igualdad comienza ahora que es de ONU Mujeres y evidencia pues cuáles son las barreras sistémicas que tienen las diferentes sociedades para alcanzar esa equidad. Vemos que precisamente en la participación deportiva y especialmente el alto rendimiento se han dado esos avances hasta el punto de pensar que en Tokio 2020 y que en París 2024 estos Juegos Olímpicos pues tengan esa paridad como tal de participación pero también de mensaje y vemos entonces que la situación de los abanderados esta vez será un hombre y una mujer que puedan llevar estas presentaciones de los países y Colombia no es la excepción ha mostrado precisamente que a partir del camino abierto por grandes mujeres como Olga Lucía de Angulo Carmen Gómez Marta Manzano en natación Elsie Rivas Juana Mosquera en atletismo y así pudiéramos nombrar muchas otras más pues esa participación después después de un periodo de tiempo ha llevado a que encontremos hoy que para los Juegos Panamericanos Junior casi en términos deportivos es el 50-50 en términos de voluntariados es un 52% de participación de mujeres y en términos de organización estamos más o menos en el 49-5 porcentajes muy interesantes pero que cuando empezamos a compararlos de cómo es la participación política de las mujeres para tomar decisiones que ayuden a estas decisiones y organizaciones deportivas pues vemos que es realmente un porcentaje muy bajo y tendríamos que trabajar ahí entonces la pregunta que subyace en el tema es ¿y es que las mujeres no participan? pues quiero decir que a través de la historia se han podido ver que en esos grandes momentos de cambio en la historia de la humanidad las mujeres han llevado realmente esa batuta y ese fortalecimiento para mostrar que en Versalles en 1789 fueron las que salieron a marchar precisamente para ese cambio como tal en la revolución rusa pues dieron realmente la iniciación de de esa de esa cambio como tal después de la de la primera y segunda guerra mundial donde el rol del trabajo para las mujeres fue diferente y fue complementar esa ausencia de mano de obra masculina y que también entonces precisamente por estar en ese proceso lucharon por condiciones de vida digna que hoy nos hacen conmemorar el 8 de marzo como el día internacional de la mujer vemos entonces como en los juegos panamericanos este ejercicio también ya cambia a nivel latinoamericano vemos ya campañas completamente del acercamiento y la filosofía en el tema sin embargo nosotros necesitamos avanzar pasar a un siguiente nivel y por lo tanto necesitamos un modelo organizacional diferente un modelo que aborde la voluntad política en asambleas y en órganos de gestión que muestre realmente que esas relaciones de género en las organizaciones del deporte sea constantemente monitoreado que tenga las estadísticas precisamente para establecer cuántos de esos programas y proyectos son sensibles al género y por lo tanto entonces que nos lleve al conocimiento de procesos y procedimientos en la formulación de proyectos que estimulen esa participación vemos entonces que el esquema del modelo está basado en John Kotler de acelerando el cambio donde nos pide que en esos ocho pasos nosotros podamos avanzar precisamente en crear un clima del cambio en comprometer y capacitar a las organizaciones para que generen resultados y den empoderamiento precisamente a esos empleados a esos funcionarios para adelantar estas gestiones y por último implementar todos los cambios a la cultura organizacional que existe creo que el deporte es el aliado perfecto para llevarlo porque estamos establecidos a través de redes entonces es mucho más fácil comunicarnos aquí pues les dejaré los videos de nuestras deportistas que nos acompañaron en los diálogos de equidad de género del año pasado y que aprovecho para invitarlos en este próximo mes que sale la segunda versión de diálogos de equidad de género a participar y a construir con nosotros nuevos elementos que nos lleven a responder a ese cambio como tal y establecemos entonces que la experiencia como tal como decía Susan Harding es fundamental para entender la situación que vivimos las mujeres y los hombres en el deporte y eso entonces se evidenció en nuestros siete capítulos de diálogo que van a tener la sistematización de la experiencia en muy poco tiempo donde más de setecientas personas nos reuníamos alrededor de cada semana con temáticas como las que ustedes observan aquí desde la reivindicación de los derechos la responsabilidad de innovación social la comunicación con enfoque de género el protocolo y la imagen como tal la sustentabilidad el liderazgo y la visibilidad para encontrar allí esos obstáculos que nos habían llevado en esas experiencias de vida a identificarlos superarlos y hoy realmente empujar a más personas a que los conozcan y que puedan identificar cuál es el camino a seguir nuestras conclusiones están basadas en que efectivamente pues hay talleres de fortalecimiento de formación y organización para todas las personas que van llegando a nuestro sector nuevas y que no lo conocen y es necesario empezar a dar esa nivelación de los enfoques de capacitaciones en políticas públicas en administración y legislación deportiva con enfoque de equidad de género para pasar ya a un siguiente nivel de todas estas personas que han trabajado en el sector durante más de estos 20 años que nos hemos conocido en talleres de reconstrucción histórica de análisis de interpretación crítica de los problemas que encontramos qué lecciones fueron aprendidas y se logre sistematizar cada una de estas experiencias dependiendo del deporte de tal manera que nos permitan estas herramientas reconocernos y valorar el papel que se hace en la sociedad del deporte la recreación el uso del tiempo libre de tal manera que entonces se dé el empoderamiento para participar en la dirigencia deportiva porque pareciera que ese salto de estar en los diferentes segmentos no se da hacia la dirigencia deportiva y allí es donde nosotros necesitamos armar la escalera para acompañar a todas esas mujeres que siendo realmente valiosas en diferentes sectores se atreven entonces a ingresar al deporte y a sus órganos de dirección entonces podemos decir que producto de esta investigación a pesar de que en términos de participación deportiva estamos llegando a la equidad estamos muy lejos de conseguirla como tal vamos a ver entonces que hay un tema del techo de cristal que es el segundo elemento que hemos abordado en la investigación donde le preguntamos a estas mujeres tan valiosas oye ¿qué pasó? o sea ¿cómo lograste llegar a una dirigencia internacional del deporte? ¿cómo lograste ingresar a una federación deportiva y cuáles son los papeles y cuáles son los retos etcétera que se están trabajando? porque la verdad está pues hoy muy importante reconocer que ese techo de cristal existe y que nos corresponde entonces pasar al siguiente nivel al romperlo y acompañarnos hombres y mujeres en ese proceso tuvimos entonces el acompañamiento de diferentes figuras como nuestra medallista olímpica que siempre está con nosotros en el proceso pasamos realmente a reconocer cuál ha sido nuestro trabajo histórico un trabajo de investigación que yo hice para mi universidad externado en mi documento de tesis doctoral analizando esa evolución de la mujer en el deporte y esa toma de decisiones frente a esos elementos de política establecidos para chequear que son cuatro momentos como tal un primer momento donde la mujer tiene esa caracterización de protocolo una caracterización de hacer que el deporte luzca frente a unas normas establecidas y se pueda ir acogiendo en las diferentes escuelas y colegios como nos llegó a todos en el deporte para pasar luego entonces con el desarrollo de otros elementos de la cultura como la música como elementos como en nuestro caso en el valle del cauca estableciéndose a partir de elementos culturales que nos hacen más cercanos para que empiecen a trabajar en organizaciones deportivas desde las líneas de apoyo mientras estas empresas en el apoyo surgían grupos de mujeres de manera escalonada individual que llegaban a grandes eventos deportivos con unos grandes resultados a nivel latinoamericano y a nivel mundial para luego pasar por los Juegos Panamericanos del 71 en Cali y también no solamente fue la ruptura del deporte en Cali y en Colombia sino que también se hizo para la participación de la mujer en el deporte y empieza entonces a darse toda la internacionalización del deporte como lo vamos a poder ver en los siguientes imágenes que serán producto pues de otra presentación y chequeamos entonces que se llega al momento en que la mujer en el evento deportivo logra con su participación obtener reconocimientos pero también ingresa a las aulas de clase a universidades a tomar decisiones muy concretas sobre su rol después de su vida deportiva y hoy tenemos grandes semilleros de alumnas que están trabajando en esas investigaciones para tener espacios cada vez más reconocidos como el de Daniela Hernández que fue la primera mujer directora de Súperate como Erika Lazo que está en todo el camino de administración pero muy seguramente tendrá una gran presentación en en las siguientes eventos deportivos camino a París 20 24 es toda una proyección de mujeres ya forjadas y formadas en ambientes académicos para la toma de decisiones ahora el reto es que decidan dar ese paso y ese paso solamente lo harán superando esos obstáculos que hemos conversado de los diferentes diálogos y que pues repasaremos en estos del mes de julio donde todos están invitados y bueno aquí terminaría esta primera fase de la investigación esperaría que todos los que tengan casos que quieran compartir sus experiencias comuniquen con nosotros en la Escuela Nacional del Deporte y podamos documentarlos armar más sistematización de experiencias y aprender juntos de cómo acortar ese tiempo en que la equidad de género llegue a nuestro sector muchas gracias de género